Bien, nos acompaña la doctora Diana Lozano, directora de salud de nuestro municipio de Olanchito y nos da a conocer que se ha detenido la jornada de vacunación contra el COVID-19 en nuestro municipio de Olanchito. Como se nos menciona, en ese momento en el municipio de Olanchito ya hemos colocado lo que son las 757 dosis que recibimos de nivel departamental y nos quedamos en la población priorizada de mayor de 70 años, ¿verdad? En ese momento pues estamos a la espera de nueva dotación de vacunas para continuar con los grupos priorizados que tenemos en el municipio. ¿Hay alguna fecha, doctora, que ustedes manejen que se pueda decir la población que va a comenzar de nuevo a aplicar esta vacuna en el sector? No, hasta en este momento no tenemos una fecha establecida, lo que sí al momento de nosotros recibirle, posteriormente al día siguiente estamos nuevamente reiniciando. Entonces, hasta que no tengamos fecha, pues estaremos en espera. ¿Qué grupos lograron aplicarle la vacuna en esta jornada de vacunación que se tuvo contra el COVID-19? Bueno, en la que terminamos y colocamos ya la segunda dosis de lo que es el personal de la Secretaría de Salud, personal también de prestadores de servicios de salud no públicos, su segunda dosis, en algunos casos pues la primera dosis de lo que es la vacuna, los cuerpos de socorro, Cruz Roja y ya lo que es, ya en la cuarta campaña, lo que es la población mayor de 70 años, es el grupo donde quedamos ya aplicando. Iniciamos con población de mayor de 75, de 75, 79 años, posteriormente mayor de 70 años. ¿Hay algún otro grupo o algún otro grupo en los cuales pues le han dicho, le han hecho alguna solicitud para que se le aplique la vacuna? Bueno, grupos priorizados los va determinando no por solicitud, los va determinando la Secretaría de Salud, la cual nos indica el alineamiento de quiénes son los siguientes grupos priorizados. Entonces, aunque muchas empresas e instituciones nos mandan solicitudes, quiero recordarle a la población que es por priorización de la Secretaría de Salud. Según lo manifestado por la doctora Diana Lozano, no se tiene una fecha establecida para volver a comenzar con esta jornada de vacunación en nuestro municipio de Olanchito, pero que sin duda alguna se le pide a la población que esté pendiente para que se pueda aplicar esta vacuna al nomás llegar a nuestro municipio de Olanchito. Para Tevia One, con imágenes de José Rodríguez, Luis Ortiz.